Bolivia intenta liberar del estigma a la hoja de coca. Miles de personas se congregaron el jueves en varias plazas del país para masticar esta planta sagrada de los indígenas, que devino en materia prima de la cocaína. El acto principal se llevó a cabo en La Paz con la asistencia del presidente Luis Arce. Ya la hoja de coca no va a ser clasificada como una estupefaciente, como algo malo, todo lo contrario. Sabemos las bondades, las virtudes que tiene esta hoja milenaria. Arce prometió potenciar los usos de la planta en la medicina y en la fabricación de licores, chicles, jabones, alfajores y otros productos. Una vez desclasificada la hoja de coca, esta va a poder sin ningún impedimento pasar la frontera, irse a otros continentes y esta vez a la cabeza del gobierno nacional de manera industrializada. Hermanas y hermanos, para todo Bolivia, para todo el país, para todo el mundo. Desde 1961, la hoja de coca, por ser materia prima para la elaboración de cocaína, está catalogada como sustancia controlada. En 2013, Bolivia se adhirió a los convenios internacionales contra las drogas, bajo la condición de permitir en su territorio el mascado de la coca con fines ancestrales y medicinales. La ley de la coca permite el cultivo de 20.000 hectáreas para el consumo interno con fines legales. Sin embargo, en su más reciente informe, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito estimó el área cultivada en casi 30.000 hectáreas, lo que supone que una parte de la producción termina alimentando el narcotráfico.